Comprobar su sistema de frenos con un comparador. Este vídeo demuestra cómo comprobar la oscilación del disco y del buje. Demasiada oscilación puede causar las vibraciones de frenado sentidas a través del pedal de freno o del volante. Aplicar el freno de mano y aflojar media vuelta los tornillos de rueda. Levantar el frente y quitar los tornillos de rueda. Quitar la rueda. Asegurar el disco al buje de la rueda con dos tornillos. Utilizar un comparador para medir la oscilación del disco en el frenado. Botón ON-OFF. Botón milímetro SYNC. Botón de reajuste. El comparador se fija sobre una base magnética. Botón de reajuste. 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 Fijar el comparador al montante de la suspensión. La oscilación del disco se mide a un centímetro del borde. Para facilitar la medición, restablezca el comparador en el valor mínimo. La valor de oscilación a finales de una rotación no debe exceder las especificaciones del fabricante. Si usted no sabe las especificaciones del fabricante, tomar un valor medio de 0.10 milímetros. Pero para un control preciso, siempre es mejor tomar el valor original del vehículo. Si la oscilación del disco está inferior a la tolerancia, la comprueba se detiene aquí. Si la oscilación está superior a la tolerancia, como aquí, buscar la causa. Un pistón gripado puede causar el recalentamiento y la distorsión del disco. Cerciorarse de que el pistón no sea gripado. Óxido o depósitos entre la superficie del buje y el disco puede ser responsables de la oscilación. Quitar el disco para limpiar la superficie de apoyo del buje. Quitar los dos tornillos de la rueda. Quitar la grapa de retención de las pastillas. Desenroscar los dos tornillos del estribo del freno. Quitar el estribo del freno y las pastillas. Suspender el estribo para evitar daños a los conductos flexibles. Quitar el estribo del freno y las pastillas. Quitar el soporte del estribo. Quitar el soporte del estribo. Quitar el soporte del freno. 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 Medir la oscilación otra vez. Medir la oscilación otra vez. Si la oscilación sigue siendo superior a la tolerancia, trate de colocar el disco en otra posición, rotación de 180 y medir la oscilación de nuevo. Si la oscilación sigue siendo superior a la tolerancia independientemente de su posición, comprobar la oscilación del buje antes de cambiar los discos. Comprueba de la deformación del buje. La oscilación del buje se mide en su diámetro externo. Comparar la oscilación a finales de una rotación con las especificaciones del fabricante. Si usted no sabe las especificaciones del fabricante, usted puede tomar un valor medio de 0.05 milímetros, porque el valor medido para el disco es cerca de dos veces que midieron en el diámetro externo del buje. Si la oscilación del buje está inferior a la tolerancia, el disco es de hecho defectuoso, cambiar ambos discos en el mismo eje, así como las pastillas. Si la oscilación del buje está superior a la tolerancia, como aquí, cambiar el buje así como el rodamiento. Colocar el disco de freno. Cubrir los tornillos con sellante anaerobio, y colocar el soporte del estribo. Poderá que pueda un sailedo. Quase que seöngte el tuyoscierto de freno. Tomás saludo. Poderá que el sol a lavar. Colocar las pastillas y el estribo del freno. Colocar las pastillas y el estribo del freno. Colocar la grapa de retención. Colocar las pastillas y el estribo del freno. 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 Colocar las pastillas y el estribo del freno.